Directamente desde Brasil, los escurriones ungidos, con los que usted podrá barrer todo el mal de su hogar. Limpie y eche fuera de su casa las brujerías, maldiciones y hechicerías que pudiera... Mira estos pedazos de locos. Ellos están hablando de que tu compras escoba, y escoba quita maldición de casa. Pero para mí, que ellos lo que están es drogados. Andrés de la Barra está es drogado. Yo no sé quién va a creer esa tontería de escoba. Primero que todo, eso ni la Biblia dice. Tú tienes que ser mongol para creer eso de escoba. El único que va a bendecir tu casa es Dios. Dios solamente puede darte la bendición. Pueblo, deje de estar creyendo estas farsas que quieren estar montando un tema. Se lo digo yo a Pupa a la Barca. Eso es falso. Totalmente falso.